Así deseaba encontrarte En brazos de mi rival y había jurado matarte A como diera el lugar cuando te viera en los brazos En brazos de mi rival, pero no vale la pena Pa' que yo sea un criminal Estás en brazos ajeno Nomás por verme sufrir y sé que te saben agrios Besos que yo no te di Jamás amaras a nadie como me quieres a mí Al cabo ya tuve todo Lo que esperaba de ti Estás en brazos ajeno Nomás por verme sufrir y sé que te saben agrios Besos que yo no te di Besos que yo no te di Jamás amaras a nadie como me quieres a mí Al cabo ya tuve todo Lo que esperaba de ti Lo bueno se vende aparte Y algún día me has de extrañar y entonces he de cobrarte Lo que esperaba de ti Lo que me hiciste llorar Los brazos que te calientan Algún día se van a enfriar Te acordarás de mi nombre Cuando te dejen de amar No te dejen de amar No te dejen de amar No te yere Okay The Home